Oye, ¿la camiseta de Holanda no era naranja? Están con la alterna ¡Qué churro el número 8! ¡Oh, piernotas! ¡De paz! ¡Chicas, llevan dos por uno! ¡La mancha ya está lista para vivir el fútbol! Y para disfrutarlo, nada como una es cristal Junto a tus chapas, que se vieron a promo espectacular Era para que le dé tres deditos al segundo palo ¡Suscríbete al canal!